Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados en el valle de Amarateca, especialmente en la colonia Ciudad España donde constantemente llevan a cabo operativos para neutralizar grupos antisociales o miembros de grupos de pandillas que se han querido reorganizar después que se ha hecho un minucioso trabajo de limpieza sacar de circulación a miembros de estas pandillas Mario Fou, protagüed de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas esta colonia Ciudad España aquí en el valle de Amarateca es donde ustedes tienen con más seguridad permanente para evitar que estos grupos se vuelvan a reorganizar ¿Cómo han hecho el trabajo para tratar de sacar de circulación a miembros de grupos antisociales? Un gusto Nelson, y tal como usted lo menciona, pues para ponerlos en contexto producto de esos fuertes trabajos que se realizaron durante el año 2019 donde agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Adipol, DPI y la Policía Nacional se sumaron con toda la potencia sobre los trabajos de inteligencia e investigación para capturar a miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 se reportó pues la captura de más de 60 miembros de la organización criminal entre ellos cabecillas, gatilleros, extorsionadores, esas bandas dedicadas a la venta y distribución de droga lo que pues llevó un trabajo bastante arduo sin embargo se logró neutralizar la incidencia criminal en el valle de Amarateca específicamente aquí en Ciudad España donde las intenciones son bastante serias de la Pandilla 18 de reorganizarse en el sector sin embargo se ha venido trabajando de forma estratégica y sistemática desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde el compromiso de cada uno de los agentes es evitar que la pandilla reorganice sus actividades ilícitas en el sector se ha sumado de lleno dipol en esta labor que se ha desarrollado aquí en el valle de Amarateca y por supuesto con ello se han logrado pues neutralizar las actividades criminales de la pandilla sin embargo se depende mucho también de la denuncia oportuna y por supuesto esa alerta que se pueda generar por la ciudadanía que reside en este sector la línea 143 y el 911 pues le reiteramos permanecen activas y pues ese trabajo ha sido bastante exitoso y usted ya lo pudo ver en las últimas horas también se ha logrado capturar a miembros de esta pandilla que se disponían a cometer un homicidio múltiple y gracias a ese trabajo tan comprometido que se viene desarrollando pues se logró evitar esta tragedia Bien, importantes declaraciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la denuncia usted puede formularla a los teléfonos de esa institución o bien en su defecto a 911